El pasado sábado 11 de junio hubo una tarde de Amigas en Ver. La oportunidad fue propicia para conocer y disfrutar toda la colección Otoño-Invierno. La verdad que estamos muy contentas. El desfile se llevó a cabo como lo estábamos esperando y les presento a la responsable de que se ha llevado a cabo este evento, a Ana Telo. Bueno, contanos qué te ha parecido esta tarde acá en Corrientes. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy muy feliz de estar acá en nombre de la marca en Corrientes. Estamos llevando la propuesta de la colección a las distintas ciudades, los distintos locales y bueno, para nosotros lo importante es poder mostrar el espíritu de nuestra marca, el espíritu de nuestra colección. Es una marca que está pensada para la mujer contemporánea y que la acompaña a lo largo de todas las actividades. Nuestra propuesta es sumamente amplia, versátil, para que cada mujer pueda adaptarla a su estilo y a su vida. ¿Cómo son esas mujeres apasionadas que propone ver? Bueno, acá ella pregunta por las mujeres apasionadas porque el concepto de campaña precisamente se llama así, vestimos mujeres apasionadas. Y hay todo un trabajo detrás donde lo que estamos mostrando son mujeres normales, no son modelos, sino que son mujeres normales como cualquiera de nosotras que trabaja, que tiene familia. Y un poco lo que pretendemos mostrar es invitar a las mujeres a través de esto, primero a respetar la belleza singular, a no mostrar un estereotipo ideal y por otro lado a invitarlas a que cada una se conecte con lo que le gusta y trate de llevarlo a la acción. O sea, nuestra marca, por un lado, hay una amplia propuesta de producto, pero queremos contar más que mostrar el producto, queremos dar un mensaje a las mujeres, un mensaje inspirador. ¿Cómo es una mujer que viste de ver de 8 a 12 en mediodía? Y una mujer que viste de ver de 8 a 12, tiene pantalones, remeras, sacos, suéteres, tapados, trens, depende el clima que haga en este momento. Y en nuestra zona, donde realmente no hace mucho frío, tenemos acá todas las propuestas que le pueden servir para cada momento. ¿Y cuando cae el sol, por ejemplo? Cuando cae el sol, tenemos propuestas también para estar lindas en el momento de la cena compartida con algún amigo.